..ya tú sabes que esto es por ley. Dice. Este choто es el que entra en acción, sub el volume a la combinación del tempo, del tempo, del tempo. Del tembo. Del tembo, del tembo, del tembo, del tembo, del t Mans. Estaba matando la liga, la liga. Y me sensaría abertiendo ese culo. Y viendo ese culo. ¿Y viendo ese culo? Ese culo. ¿Y viendo ese culo? ¿Y viendo ese culo? Dede, diga. Sí, crema. Esto es el que le mete enенты. B.J. James, el que no baile es gay. DJ, no le digan a los nenes que eso a ellos les conviene. Sabes que el fano siempre está poderoso. Esto es la music, ahora somos los oso. Todo el mundo quiere estar ahora de este lado. D'Olemi, no juego al perro y Aratan Rivera, y el macho que no grite. DJ, Bjarx. D'Olemi, no juego al perro y Aratan Rivera, y el macho que no grite. DJ, Bjarx. DJ, Bjarx. Sabes que todo es por ley. D'Olemi, no juego al perro y Aratan Rivera, Le vieron los huevos al perro y ahora están revelados. Tú le vieron los huevos al perro y ahora están revelados. Fíjate que yo no quiero en el pedo. Por eso te has sido un reggae baby, un reggae baby. Ahora todos tienen data, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Todos tienen data, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Si, si. Ahora los primos yo venía, en tojita se lucía. Comen. Cuando es caliente vuelvo y lleno la alcancía. Ahora todos tienen data, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Ahora y si. Todos tienen data, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Si. Ya ve ya, ya ve ya, ya ve ya con con Perú. Dí, 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 Dí que. Dí, Dí, Dí que. Rom, rom.